Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. La Gruta del Duende tiene para ti recorridos guiados dentro y fuera de la gruta. Y si te apasiona el deporte extremo, contamos con rappel, 100% confiable y seguro. Conoce nuestros laberintos, sendero con vegetación y en temporada árboles de naranja. Para un descanso confortable, zona de campi, zona de fogata. Pasa una tarde familiar. Asador a tu disposición. La Gruta del Duende te invita. Conocerás y estarás atravesando este paradisiaco lugar de la Gruta del Duende. Haz tu reservación para tu recorrido o área de campi. Licenciado Gerson Calicto Dattoli, os recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Más que nada, bienvenidos licenciados. Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan aquí en la comunidad de Siltepes. Es un honor estar aquí con ustedes. Agradecemos a nuestro comité por la gestión que hemos venido haciendo. Y hoy en día se hace realidad por el proyecto que teníamos pendiente. También agradezco a la gente que nos ha apoyado. A los compañeros jueces aquí presentes. Sean todos ustedes bienvenidos. Y pues, enhorabuena. Muchas felicidades. Gracias a la gente que estamos aquí pendientes con ustedes. Gracias por el presidente que nos da esta obra. Es para todos nosotros, para nuestros hijos, para la gente que nos vemos aquí en la comunidad de Siltepes. El nombre de la obra, como lo menciona aquí la lona, es construcción de muro de contención para terraplén. Monto asignado es de 2.350.014 pesos. El fondo del cual se ejecuta la obra es Fortamun 2020. Beneficiarios directos, 307 habitantes. Las especificaciones técnicas. Se realizará la conformación y la construcción de una cancha de gustos múltiples para la comunidad de Siltepes. Dicha cancha será, de acuerdo a medidas reglamentarias, de 30 por 16. Tanto de básquetbol como de futbolito. Se considera la construcción de unos muros de contención para la conformación de dicha cancha. Pues bueno, ya aquí saben, tanto el comité como la gente de la misma comunidad, qué es lo que se va a hacer acá para que entre todos facilitemos a la empresa y a la misma gente para que esto salga de lo mejor. A más de dos años, a más de dos años, que asumimos el ayuntamiento de Cochala. Bueno, quiero decirles que todo el trabajo que se ha hecho, se ha hecho en equipo. Empezando desde el mismo cabildo, después con todas las direcciones, después con todos los compañeros que elaboran en las diferentes áreas. Quiero decirles a todos que ha sido un trabajo muy fuerte y al cual a todos, a cada uno, quiero expresarles mi agradecimiento, mi respeto, mi sentido de responsabilidad. El compromiso, el compromiso con nuestro municipio, el cual, como lo dijo Cristi acertadamente, pues para nosotros no ha habido hora, hora para poder atender las necesidades o las cosas que surjan en nuestro municipio. Nosotros sabíamos perfectamente de las condiciones que se vivían en esta parte de nuestro municipio. Aquí, si Tepe, si Altipa, si Tecotepe, si Alcualta. Y aquí, en conjunto con el presidente Uribe, si la regiduría de gobernación, o si las jueces de paz, pues hemos venido trabajando y no hemos bajado la guardia, sino que al contrario, seguimos, seguimos trabajando, seguimos trabajando en materia de seguridad pública. Lo menciono Cristi también, si, ya tenemos un número ya considerable de elementos de seguridad pública certificados, si, certificados con exámenes de control, de confianza aprobados, que es importantísimo, que es importantísimo, y en la ciudad, pues la ciudadanía puede tener la certeza de que son elementos que primero que nada han pasado chámenes de control y de confianza, y que también van a ser elementos que van a estar capacitados. Pues muchas felicidades a todos, Don Toño, nuevamente le agradezco a usted siempre el apoyo, y que también ha estado muy al pendiente de su punto auxiliar, que nos estamos organizando, ¿sí?, para qué obras vamos a hacer para el próximo año, en la cual yo ya tengo hecho compromisos con algunos y de algunas comunidades de este lado, de esta parte de nuestro municipio, ¿sí?, pero también nos faltan con otras comunidades de acá de San Miguel y de la Capa, y como decía, cerrar, cerrar la administración municipal con mucha fuerza, con mucho trabajo, con mucho trabajo que fue lo que la gente quería de la administración municipal, que se realizara trabajo, pero trabajo reflejado en hechos, y trabajo reflejado que fuese en beneficio de la mayoría, en beneficio de todos. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo, en la cual, pues la ciudadanía nos dio la oportunidad de estar al frente de esta administración, a todos los que estamos aquí, no solo al presidente municipal, sino a cada uno de los regidores, y a todos, a todos los que logramos, a todos los que logramos, en el horario del Ayuntamiento Municipal de Cochalán de todo eso. Pues muchas felicidades a la población de Sintepec, muchas felicidades, de verdad decirles que nos sentimos contentos, compartimos con ustedes la alegría por iniciar esta obra, porque también a nosotros nos da la tranquilidad de que estamos trabajando por el bien de nuestro pueblo, por el bien de nuestro municipio. Muchas gracias, felicidades a todos, y de verdad agradecidos por la recepción que nos dieron. Pues estamos muy agradecidos por esta gran obra, que hoy en día se hace realidad, será beneficio de toda la población, es abierto al público, se va a hacer un nudo de contención, y pues también una cancha deportiva, que es a beneficio de nuestro pueblo, y de nuestros jóvenes de hoy y a futuro. Este, es un gran proyecto, que pues toda la población esperaba esta obra. Estoy muy contenta, la verdad, muy orgullosa, y pues es un sueño que se nos hace realidad, a pesar de ser una comunidad alejada del municipio, pues hoy en día logramos este gran proyecto. Estoy muy agradecida, gracias por el esfuerzo, y en coordinación con el presidente auxiliar, y aquí ya los jueces de paz en mi comité, estamos muy agradecidos, pues está haciendo un trabajo a beneficio a toda la comunidad puestalteca, y pues como lo dijo en su campaña, su compromiso es el bienestar, y seguridad es su compromiso del licenciado Gerson Calixto, y hoy en día lo está cumpliendo. Muy buenos días a todas y a todos, nos encontramos aquí en la comunidad de Siltépec, aquí la señora Faustina es la juez de paz de esta comunidad, al cual primero que nada agradezco su hospitalidad, el recibimiento que nos dan en este día tan importante para su comunidad, y en la cual resalto la gestión de la juez de paz, de su comité de obra, por estar buscando este beneficio para su comunidad, y que el día de hoy damos el banderazo de inicio a esta cancha de usos múltiples, que como pueden ustedes ver, pues el terreno es un poco accidentado, pero se van a hacer unos muros, para que podamos tener un espacio digno para los habitantes de esta comunidad de Siltépec. El monto de la obra es aproximadamente 2 millones 300, por los muros que se van a levantar, pero tranquilos, nosotros como ayuntamiento, como presidencia auxiliar de San Miguel Sinacapan, el juzgado de paz de esta comunidad, pues por poder realizar una obra en conjunto, en beneficio de los habitantes de esta importante localidad de San Miguel Sinacapan, y de nuestro municipio de Cuechala. Así es, ha sido un compromiso que hicimos, y pues más allá de palabras, pues lo estamos demostrando con hechos de comunidades muy alejadas, decirles que, por ejemplo, Tacopisacta, que está en el otro extremo, pues estamos trabajando allá, en el otro extremo, en lo que es Zacatipan, ahí también quiero mencionar que ya se empieza también una obra, y aquí quiero destacar lo siguiente, agradecer al señor gobernador del estado, al ciudadano Luis Miguel Barbosa, por ese apoyo, para ese tramo de pavimento en la comunidad de Tepetitán, Zacatipan, y también, pues desde este lugar de aquí de Ciltepe, manifestarle mi reconocimiento, mi felicitación, por la entrega del segundo informe de gobierno al Congreso del Estado. Decirles que en Cuechala, pues no hemos sido excluidos de los beneficios del gobierno del estado, hemos trabajado con el gobierno del estado, y con el señor gobernador, en muchas acciones en beneficio de nuestra población, entonces desde este lugar, le envío mi felicitación, y mi reconocimiento al gobierno del estado, y al señor gobernador, al licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta. Pues mira, yo creo que ha sido, no solo para Cuechala, yo creo que para todos los municipios, para todos los órdenes de gobierno, tanto federal, estatal, y municipal, pues para todos ha sido complicado, porque no solo ha habido reducción para los municipios, también los gobiernos estatales, y también el no generar ingresos por parte de diversos aspectos, donde llega dinero a la federación, pues ha sido complicado también para la misma federación, pero bueno, esperamos que la pandemia pase, que la pandemia pase, a todos, a todos los sectores de la población, ha pegado, ha pegado a todos, pero bueno, pues yo creo que como, como autoridades, pues tenemos que ver la forma también, de seguir trabajando, pues no podemos, no podemos parar, no podemos parar, y yo creo que, estamos en el mismo sentido, de seguir trabajando, porque tenemos esa responsabilidad, y ese compromiso, con nuestras poblaciones. Para el otro año, pues sí, vamos a ver como vienen, como vienen los recursos etiquetados para Cuechal, partiendo de ello, pues seguiremos trabajando, yo creo que en enero, a mitad de enero, vamos a empezar también, pues las obras en nuestro municipio, las del próximo año, pues para poder tener una mejor planeación, porque pues ya nada más son cerca de 10 meses, son cerca de 10 meses, entonces también llevar todo, en orden, y poder entregar, pues las obras del próximo año, y los compromisos que tenemos, con muchas comunidades de nuestro municipio. Pues miren, primero que nada, desearles salud a todos, en estos momentos tan complicados, en estos momentos tan complicados, desearles salud a todos, a todas las personas que nos ven, a aquellas familias, cuetzaltecas, que Dios nuestro Señor los ilumine, con muchísimas bendiciones, salud principalmente, armonía en sus hogares, y pedirles a todos que se cuiden, que se cuiden, estamos en unos momentos complicadísimos, complicadísimos por el rebrote, de esta terrible pandemia, entonces pedirles a todos, a todos, todos que nos cuidemos, que nos cuidemos, y que el próximo año, esperemos que ya como se ha anunciado, pues ya se tenga la vacuna, ya se puedan hacer, pues las reuniones familiares, pues ya de una forma más segura, pero pues en este momento, pues si todos debemos de cuidarlos, yo los exhorto a todos, los que nos ven y nos escuchan, pues a que se cuiden, a que cuiden a sus familias, de verdad, estamos pasando momentos difíciles, pero yo estoy completamente seguro, de que esto va a pasar, va a pasar, y habrá momentos para hacer, muchas cosas que en este momento, no las podemos hacer, pues bien, agradezco aquí a nuestra juez de paz, a nuestra juez de paz, de aquí de esta comunidad de Ciltepec, de una gran mujer, una mujer en la cual he hecho gestión, y yo se lo reconozco, y se lo admiro, pues se lo admiro, porque trabaja usted, por el beneficio, por el beneficio de su comunidad, sin ningún distinto, y eso es algo que, que de verdad le reconozco, le reconozco a usted, y yo creo que, yo creo que como autoridades, usted ha trabajado de una forma responsable, y comprometida con su comunidad, y al cual yo se lo reconozco, creo que ya tienen una escuela, una cancha, pero es, y aquí este espacio va a ser comunitario, este espacio va a ser comunitario, es la gran, es la gran diferencia, que todos, que todos van a poder, poder utilizar este espacio, en el momento, en el momento que deseen, y yo creo que es algo importante, porque seguramente como aquí, y en muchas, y en muchas, en muchas comunidades, la situación que tenemos es, que a veces hay canchas, pero hay veces que también, pues por algunos, desperfectos que se hacen, pues ya no dan permiso, pues, este, las autoridades educativas, y las entendemos, y las entendemos, entonces también es importantísimo, que vayamos construyendo espacios, comunitarios, en este caso, que sean fuera de las escuelas, también, una pues para, para garantizar, pues, que, que las instalaciones de las escuelas, estén en buen estado, y así pues tener un espacio, que ya sea de la comunidad, y que lo puedan utilizar, en el momento que ellos, que ellos así lo requieran. Cápsula informativa, la información estatal, regional, y municipal, más relevante.